Le marqué y me contestó Tanto que me decía que no, que la jugaba Y ahora no puedo ya sacarla de mi cama Quiere estar todo el día Fumando a mi María que le jale el pelo Dice que no hay otra como la mía Le gustó que la llevara al antro toda la semana Jurar lo que era, fiesta, ropa y vida cara Si pensaba subía a la reser en chinga Fuga pa' la playa, andaba a Belicón Ella más me pedía, yeah Ella sabe que estoy bien arriba Que como me gusta esta vida Los carros del año, las trocas blindadas La gente pidiéndome fotografías Prendo un gallo, un cigarro rojo y le estallo Y pa' que se pase de verga Estar compactivo, mija, no hay fallo, yeah Un maleante de las grandes ligas Le gustó a todas sus amigas Siempre ando bien recio, nunca veo los precios Me sobra el dinero, la fiesta que siga Abundantes en mi puerta son los diamantes Y aunque se espanten voy a seguirle de exuberante Las estrellas brillan hasta que amanezca Pero las tengo conmigo siempre en el avión Más botellas y otro chingo de cerveza Saben que a mí no me pesa Tengo una vida, recia que siga la fiesta La autorización Le gustó que la llevara al antro toda la semana Pura loquera, fiesta, ropa y vida cara Si me salas subía A la reser en chinga Fuga pa' la playa Andaba belicón Ella más me pedía Ella sabe que estoy bien arriba Que como me gusta esta vida Los carros del año Las trocas blindadas La gente pidiéndome fotografías Prendo un gallo Un cigarro rojo y le estallo Y pa' que se pase de verga Estar compactivo, mija, no hay fallo, yeah Un maleante de las grandes ligas Le gustó a todas sus amigas Siempre ando bien recio, nunca veo los precios Me sobra el dinero, la fiesta que siga Abundantes en mi puerta son los diamantes Y aunque se espanten voy a seguirle de exuberante Las estrellas brillan hasta que amanezca Pero las tengo conmigo siempre en el avión Más botellas y otro chingo de cerveza Saben que a mí no me pesa Tengo una vida precia Que siga la fiesta